Esquipulas Televisión presenta el reportaje del día, nuestras cámaras viajan todos los días al punto donde se genera la información para investigar diversos temas de nuestro municipio y así darlos a conocer a la población. El reportaje del día con Nelson Álvarez. Amigo televidente, a usted que nos ve por Canal 33 Esquipulas Televisión y por los diferentes medios digitales en Facebook como Esquipulas Televisión y ETV Digital, mi nombre es Nelson Álvarez y este día le estaré llevando información acerca de los avances de los proyectos de mejoramiento de calles acá en Barrio Las Crucitas, Esquipulas, donde vamos a tener una entrevista con Don Leonel Lemus, presidente del COCODE de este barrio, ya que desde que empezó, él como presidente del COCODE de acá de Barrio Las Crucitas, pues se han visto grandemente los mejoramientos de calles acá en este barrio, lo que viene a mejorar grandemente a los vecinos que se ven beneficiados gracias a la gestión del presidente del COCODE, ya que esto va de manera bipartita entre la municipalidad y las personas que acá habitan en este barrio. Nosotros le estaremos llevando imagen acerca de los mejoramientos de calle en este sector. Bienvenido a las cámaras de Esquipulas Televisión, Don Leonel, coméntenos al respecto acerca de esta tan importante obra que se encuentran realizando para el mejoramiento de este barrio Las Crucitas de acá de Esquipulas. Felicitando al canal, ¿verdad? Y al dirigente y a los propietarios de este canal, porque están llevando las noticias frescas al pueblo de Esquipulas y a sus comunidades. Pues las realidades de que estamos dejando un recuerdo para toda esta gente de aquí, de Las Crucitas, porque cuando empezamos agarramos esto, pero sin una gota de cemento. Y ahorita, gracias a Dios, ya casi tenemos el 90% ya cementado y esperamos en Dios terminar todo esto, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo se ha llevado para poder arreglar estas importantes avenidas de este barrio? Pues la realidad es desde que empezamos, empezamos con toda la fuerza y con la voluntad de Dios y ya llevamos como siete a ocho meses ya trabajando en esto. Y vamos a seguir primero Dios para dejar otra vista a lo que es esta comunidad de Las Crucitas, porque lo merecía. Los habitantes son las grandes personas y desde luego, pues ahí sí que Dios que nos dé vida y la salud para seguir adelante, ¿verdad? Es la de la CA10 al oratorio, pero el problema es de que como ahí no hay casas y otro problema que tenemos es el drenaje. Pero primero Dios, todo esfuerzo se hace y de repente vamos, solo esa calle nos va haciendo falta ya. Y es mi ilusión dejar terminado eso para que toda esta gente pues ya no arruine sus camiones, sus pick-ups, los carros, motos, lo que sea. Y que sea una bendición para todos, ¿verdad? El llamado especial que usted le hace a los vecinos y a las personas que transitan por esta calle, ya que sabemos de que conecta varias comunidades que vienen de La Granadilla, San Nicolás. ¿Cuál es el llamado que se le hace a estas personas? Sí, gracias por esa pregunta, muy buena, muy buena pregunta. Sí, es algo que quiero recalcar porque hay mucha gente que no le gustan los túmulos, pero por justos pagan por pecadores y se están haciendo los túmulos. Y les pido a estos jóvenes de las motos que por favor tengan precaución porque ya se han visto tantos problemas con estos jóvenes que andan muy rápido en las motos, no respetan. Y da lástima pues por los padres de familia, ¿verdad? Que a la hora de un accidente quienes tienen que ir a responder son los padres de familia. Y van un llamado a todos estos jóvenes con esas motos que por favor, estas no son autopistas. Y que por favor caminen despacio, ojalá que esto lo escucharan bien los padres de familia que tienen sus hijos que son meros abusivos. Y la realidad es de que estamos haciendo esto no para que corran, porque antes aquí con esta calle que está, que estamos terminando, la realidad es que con pura terracería pasaban como a 100 por hora. Entonces queremos evitar eso ya que no hayan tantos accidentes. Bien, muchas gracias por ese llamado tan importante para los conductores de las motocicletas. También así a las personas que transitan en sus vehículos, pues pedirles lo que es paciencia antes mientras se realizan esos trabajos y tomar rutas alternas, ¿verdad? Para poder ingresar al municipio de Esquipulas. ¿Algo más que usted desea agregar para finalizar con esta entrevista? Sí, la realidad es esto que acabas de decir vos, de que para mejorar una cosa hay que sacrificarse, ¿verdad? Porque tenemos unos desvíos y hay mucha gente que no les gusta eso, pero a la larga ya no van a tener que sus vehículos se arruinen, ¿verdad? Y que disculpen, pero estamos haciendo las mejoras para la comunidad y que Dios bendiga a todos. Y la otra es de desearle al señor alcalde mucha salud porque está bastante malo y que Dios le dé salud y que nos cuidemos. Que guardar la distancia, las mascarillas, lavarnos las manos y tengámosle miedo a esta enfermedad porque es una realidad. Yo le digo a mucha gente que le tiene miedo vacunarse y le digo tenerle más miedo a la enfermedad que a la vacuna. Y así es, y que primero Dios, todo el pueblo de Esquipulas nos vacunemos. Yo en lo especial, gracias a Dios ya me vacuné, espero la segunda vacuna. Con respecto a esto, las autoridades, en una ocasión el señor presidente dijo de que la mayoría de personas no quiere vacunarse, ¿verdad? De por temor a cierta información falsa que se ha compartido en los medios. Gracias por ese llamado que usted hace a las personas mayores de edad a que puedan acudir a los centros de vacunación a recibir la respectiva vacuna. Bueno, gracias y felicitar a los del canal y que sigan adelante, ni un paso atrás y adelante. Y aquí estamos a las órdenes. Cuando quieran venir, bien recibidos son. Que Dios les bendiga y les proteja. Muchas gracias a usted que está pendiente de la información que le llevamos de parte del equipo de Esquipulas Televisión. Le pedimos de que nos apoye compartiendo para que la información pueda llegar a muchas más personas. Mi nombre es Nelson Álvarez y este fue un reportaje muy especial que les estoy llevando acerca de los mejoramientos de calles acá en Barrio Las Crucitas, Esquipulas. Donde pues esto antes era una carretera de terracería y ahora ya con estos proyectos gestionados por el señor presidente del COCO, de don Leónel Emus, se ve las mejoras que ha tenido este sector. Muchísimas gracias a usted. Nos vemos el día de mañana, si Dios así nos lo permite. Que tengan todos un excelente día. Esquipulas Televisión presentó el reportaje del día. Somos información y entretenimiento.